Hey hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de Kuno. Y si quien es Kuno, Kuno es la persona más jateada de internet. Y como es la persona más jateada, hoy también lo vamos a criticar como muchas personas lo han hecho. Así que hoy hablaremos de la persona más jateada de internet. Que obviamente es Kuno. Comencemos. Obviamente ya sabiendo de quien vamos a hablar hoy. Pues bueno gente, ahora primero lo primero. Vamos porque es la persona más jateada de internet. Bueno, dicen que es la persona más jateada porque es unos tiktok que hoy en día tiene a más de 27 millones de seguidores. Y bueno, pues además de que es gay, no tenemos nada en contra. Pero bueno, la verdad. O sea, la persona más jateada de sus tiktoks por su parte de ser, no su forma de ser. Sino que, bueno, muchas personas lo odian porque, no sé, es una estupidez lo que hace. Y ya. Ahora primero, ¿por qué tanto el odio que le tenemos a Kuno? Vamos a decírselos. Y bueno, sí gente. Ya comenzando prácticamente de por qué lo criticamos tanto, por qué lo odiamos, por qué muchas personas lo odian. Bueno, aunque tengo 27 millones de seguidores en tiktok. No hay ninguna duda de que, bueno, hace unas cosas tan estúpidas que el mundo lo odia. O las cosas malas que tal vez haya hecho. ¿Qué tal? Sí, más bien. Les voy a dejar un videojito para que ustedes vean cómo la gente lo critica. La gente de TikTok, primero me presento SoyElCuboLoCritica y me dedico a criticar cuentas. Etiquétenme en cuentas que quieren que critique. Hoy voy a criticar a Kuno. Hay muchas cosas que tengo que decir sobre él. Una de ellas es que se le subió la fama, por ejemplo, este video. Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker. Yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Como ya vieron, él dice ser una celebridad. Cuando obvio no es verdad. También dice ser un artista. Cuando no lo es. Miren aquí dice que un artista es el que practica bellas artes. Como música, pintura, escultura, arquitectura, danza y poesía. Entonces también dice ser un cantante. Deja de buscarme nene por favor. Ya no queda nada de lo que era yo. A mis oídos. También dice ser danzante cuando no lo es por ejemplo. Es aquí. Eso parece una cucaracha cuando le echas right, que una persona bailando. Y también dice que quiere muchos a sus seguidores. Los amo, los quiero bastante y se los... Si de verdad los quisiera no cobraría 50 dólares por saludo. Espero que con esto dejen claro porque muchos odian a Kuno y... Fan de Kuno el que no me siga. Y si gente, es como dijo el tipo. Fan de Kuno el que no me siga pero... O mejor dicho el que no se suscriba. Así que vamos con otro video para que vean como lo critican. Criticando a famosos, hoy criticaremos a Kuno. Él es un tiktoker que hace videos, el cual baila, pero el problema no son sus videos. El problema es que él rechazó a una de sus fans cuando solo quería sacarse una foto con él. Y él la rechazó groseramente. Aquí el video. Y otra cosa es que me encontré con este video. Porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker. Yo la verdad me considero lo que soy. Que hoy en día soy una celebridad y un artista. La verdad es que un verdadero artista no diría que es un artista. Y tú no eres más que un tipo que le gusta presumir cosas que no tienes. Como ser artista y celebridad. Ok gente hasta aquí el video. Tomen agua. Hasta la próxima. ¿Qué pasó con Kuno? Actualmente uno de los tiktokes más odiados en la comunidad de tiktok está siendo funado. Todo empezó cuando insultó a sus seguidores y haters. Diciendo que ellos no tienen derecho a opinar porque son pobres. Él se cree una celebridad y artista. Pero lo único que es, es una persona que vive de polémicas. Desde su polémica del 2020 hasta ahora. Actualmente ya no tiene el apoyo que tenía en su pasado. Está siendo funado y criticado por todos por la razón. De hablar mal de la gente que supuestamente no es como él. Hablemos del caso de Kuno. Kuno es una estrella de tiktok con más de 20 millones de seguidores. Se hizo famoso cuando modeló en una pasarela. Consiguiendo miles de seguidores. Pasa que Kuno se le subió la fama. Comprando saludos sumamente caros. Para terminar de cagarla en una entrevista dijo que no se considera tiktoker sino una estrella y una celebridad. Lo cual es sumamente falso porque toda su fama se le adembe a tiktok. Consiguiendo así millones de dislikes. Y ahora estoy terminando como muchas personas le dijeron. Es una celebridad que te puede cobrar hasta por un simple saludo. Y nada más dice que quedan sus seguidores. Y por muchas cosas la gente lo odia. Y también por cómo modela y sus cosas. O sea, hace unas cosas tan estúpidas y bobas. Pero bueno. Gente. O sea. Yo le voy a decir algo. Pero bueno. O sea, los criticamos prácticamente por esas cosas que las... Las siguientes personas dijeron. Que bueno porque además cobraba por un simple saludo y estúpido saludo. O sea, porque no sirve eso la verdad. Bueno. Y ya vamos casi llegando al final. Y la verdad espero que les haya gustado la crítica sobre Kuno. Bueno gente. Primero lo primero. Bueno. Hoy prácticamente no va a haber blogs sobre mi día de clases. Porque hoy no hay clases. Y prácticamente hay clases en el lunes. Entonces prácticamente esto no será ahorita. Y bueno prácticamente me paraba a comer. Ahorita. O sea. No sé. Me paré prácticamente a grabar esto. Porque eso lo iba a subir era ayer. Lo que pasa es que bueno. Me atrase un poco en algunas cosas. Pero bueno. Y otra cosa gente. Muchas gracias por los treinta y un tres de suscriptores. No sé cuánto iríamos ahorita. Creo que casi el mismo. Pero bueno. La verdad. Suscríbanse. Denle like. Que me están ayudando muchísimo. Suscribiéndose. Y todo ese pedo. Pero suscríbanse. Denle like. Por supuesto. Denle like. Suscríbanse. Y nada pues. Nos vemos en otro video. Y muchas gracias por los treinta y suscriptores. Bueno. Ahora sí. Nos vemos en otro video. Tal vez mañana. O dentro de algún rato de la tarde. O en medio día. Vamos a ver qué me inventan. Así que. Chao. Piu.